Un 27 de diciembre de 1870, en Madrid, el general Juan Prim, destacado militar y político progresista, fue víctima de un atentado que le costó la vida. Alcanzado por varios disparos, Prim resultó herido en el muslo y el abdomen. A pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a sus heridas tres días después, el 30 de diciembre. Perteneciente al partido progresista, desempeñó un papel clave en la revolución del 68, que llevó a la destronación de la reina Isabel II. Su compromiso con el liberalismo progresista y sus esfuerzos por impulsar reformas políticas y sociales, lo convirtieron en una figura influyente en la España del siglo XIX. El atentado contra Prim no ha sido completamente esclarecido. Se han generado especulaciones sobre posibles conspiraciones del sector monárquico.